Este jueves en horas de la noche una motocicleta se incendió en el sector comercial de la ciudad. La comunidad de este lugar aseguraba que la moto acompañaba las caravanas ilegales que se acostumbran a hacer en Barranca Bermeja. Hasta el lugar fue necesaria la presencia del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Distrito, quienes atendieron el hecho y lograron apagar las llamas que incineraron por completo la motocicleta. Sobre este hecho, se conoció que el dueño de este vehículo resultó ileso. La comunidad sigue haciendo el llamado a las autoridades para que pongan control frente a estos hechos que ponen en riesgo a quienes participan en los piques y a la comunidad en general.